Saludos queridos hermanos, que el Inmaculado Corazón de María sea vuestro refugio y el camino que los lleve hasta Dios en el Divino Querer. Hoy continuamos con el volumen número 1, en el punto número 11, en la segunda parte. En la primera parte vimos el título, el alma debe como primera cosa hacer morir en todo y para todo la propia voluntad, mortificándola constantemente en todo. Habíamos visto cómo Jesús le enseñaba a Luisa pequeñas mortificaciones para ir muriendo su voluntad para que ella viviera en voluntad divina. Entonces ella se encontraba en la iglesia. Me veía volver a la vista para fijarla en los ornamentos sagrados, las vestiduras y otras cosas inocentes y santas. Enseguida me reprendía diciéndome, ¿qué otro deleite debía tomar sino sólo un de él? Si estaba cómodamente sentada mientras trabajaba, me decía, tú estás demasiado cómoda, ¿no piensas que mi vida fue un continuo padecer? Y yo inmediatamente para comentarlo me sentaba en la mitad, contentarlo me sentaba en la mitad de la silla. Al trabajar con lentitud y desgana, pronto me decía, ayúdate, gana tiempo para estar conmigo en oración. A veces me asignaba también el trabajo que debía hacer en una hora determinada. Y yo me afanaba por contentarlo y si no me resultaba bien, le pedía que viniera en mi ayuda. Y él muchas veces descendía haciendo conmigo el trabajo para tenerme libre consigo. No para solosarnos, sino casi siempre para orar más. Y así ocurría que Jesús en poco tiempo, o sola yo, o junto con él, me hacía terminar el trabajo en que debía ocuparme todo el día y me llevaba a la oración. En la cual me tenía toda exhorta en la contemplación de las muchas luces y gracias que vienen de Dios a las criaturas. Y yo me sentía más animada que antes a hacerlo. Y habría querido, quien sabe por cuánto tiempo, continuar entregada a la oración. Porque no experimentaba cansancio, ni jamás tedio, y sentía tanta saciedad en mí que estaba contenta de no tomar otro alimento, sino el que venía de la oración. Pero Jesús me contradecía y a la hora de la comida, al punto me decía, Pronto, pronto, no te hagas esperar. Quiero que comas por amor a mí, y mientras tomas el alimento que se une al cuerpo, me rogarás que una mi amor al tuyo, de modo que mi espíritu venga a unirse a tu alma, y toda cosa tuya quedará santificada por mi amor. Si a veces al comer sentía gusto de alguna cosa y seguía comiendo, rápidamente Jesús me reprendía diciéndome, ¿Has olvidado tal vez que yo no tuve otro gusto sino el mortificarme siempre por tu amor? Deja pues de comer esto, y toma en cambio aquella otra cosa de que no tienes gusto. En una palabra, Jesús ha tratado de hacer morir mi voluntad hasta las cosas más pequeñas, para hacerla vivir solo y siempre en Él. Aquí Jesús, a través de las pequeñas mortificaciones, a través de las pequeñas mortificaciones, haremos morir nuestra voluntad, hasta las cosas más pequeñas, para hacerla vivir siempre en Él y para Él. Y cada acto, cada cosa que hagamos, desde que nos levantemos, que las hagamos con Jesús. Nosotros que somos la nada, vamos a pedir al Señor que es el todo, que venga a ser todo en nosotros. Al despertar, al mudarnos, al desayunar, al comer, al trabajar, al estudiar. Cada cosa pequeña al barrer, al lavar los trastes, todos con Él, y hacer pequeñas mortificaciones. Si nos gusta el chocolate, no comer chocolate. Comer algo que no nos gusta y ofrecerlo al Señor, para que así poco a poco logremos mortificar nuestra voluntad y vivir solo de la voluntad de Dios. Como al principio vivieron Adán y Eva, que eran imagen y semejanza. Pero después del pecado, perdimos esa semejanza porque nos alejamos de la voluntad de Dios. Continuamos. En una palabra, Jesús ha tratado de hacer morir mi voluntad, hasta en las cosas más pequeñas, para hacerla vivir solo y siempre en Él. He aquí, porque el Señor permitía que también en este amor todo santo y totalmente por Él, me vinieran las más grandes contradicciones. Es tan cierto que se hacía mucho más vivo en mí el deseo de acercarme a la Eucaristía. Tanto que el día anterior y toda la noche no hacía otra cosa que prepararme, para disponerme mejor a recibirlo, sin cerrar los ojos al sueño por los continuos actos de amor a Jesús. Diciéndole muchísimas veces, Señor, apresúrate, que no puedo estar sin recibirte. Acelera las horas, salga enseguida al sol, que desfallece mi corazón por el gran deseo de la santa comunión. Quien es el gran ejemplo de Luisa Picarreta, que se preparaba para recibir la comunión. Hoy en día muchos no se preparan para recibir la comunión y no ven la importancia de la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Debemos prepararnos y pedirle a Jesús que nos dé ese mismo deseo que tuvo Luisa, para poder recibirlo con todo el amor, con su propio amor, que se fusiona en nosotros para poder recibirlo con su mismo amor. Y Jesús me decía, mira, yo estoy solo y sufro sin ti, pero tú no tengas penas por no poder dormir. Se trata de un sacrificio, haciendo compañía de lejos a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, que está en vigilia. Por amor a ti, ven a sentir todas las ofensas que continuamente le hacen las criaturas. Ah, no me niegues este alivio con tu amorosa compañía, a fin de que los latidos de tu amor, uniéndose a los míos, vengan a mermar en parte. La amargura que me causan las muchas ofensas que recibo día y noche, y yo no te dejaré sola en tus sufrimientos y aflicciones, sino que te corresponderé con mi compañía. Aquí Jesús se lamenta con Luisa cuánto abandono, cuántos sacrilegios, cuántas ofensas que continuamente le hacen las criaturas en el santísimo sacramento. Debemos reparar con sus mismas reparaciones, todas las ofensas que recibe en su presencia real en todos los sagrarios de la tierra. Podemos hacer reparaciones con el maravilloso libro que nos dio a través de Luisa de las Horas de la Pasión. Reparemos por los que no lo aman, no creen en él, no esperan y no lo aman en este preciosísimo sacramento. Pidamos a Jesús que es el todo que venga a nosotros, en ese preciosísimo sacramento. Hagamos la oración que nos enseñó el ángel en Fátima. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Escuchemos el lamento del Señor a través de Luisa y de Luisa a todos para poder reparar estas ofensas y ultrajes que lamentablemente en nuestro siglo se están cometiendo contra el santísimo sacramento del altar, donde realmente Jesús está presente en el santísimo sacramento. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en estas meditaciones divinas. Que Dios me los bendiga y que bendito sea el santísimo sacramento en todos los sagrarios de la tierra. Luisa, pequeña hija, la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Y desciende, oh querer supremo, y por intercesión de Luisa envía, Señor, muchos, pero muchos apóstoles al reino de tu divino querer. Dios me los bendiga.